Un hombre acostumbrado a casos difíciles, un portamonedas que alguien escondió en el horno y luego olvidó. Tengo que sacar los billetes sin romperlos. Dinero quemado, la especialidad de Frank Herzog. Su tarea es reconstruir los billetes para saber cuánto dinero había en la cartera. Según el propietario, eran unos 220 euros. Para que se pueda reembolsar, tiene que haber más del 50% de cada billete. ¿Por qué? Si no, podría venir cualquiera con un pedazo y cobrar el dinero dos veces. Herzog y sus colegas examinan cada año dinero por valor de 30 millones de euros. El reembolso es gratuito, incluso en casos delicados. Estos billetes están fundidos con la cartera, están pegados. Tengo que comprobar si se salvó la parte derecha del billete. Solo así podemos reembolsar el dinero. Herzog trabaja en el centro de análisis del Bundesbank, el banco central alemán. Estas monedas manipuladas se retiraron de la circulación. El cambio queda descartado. Otra historia son estos billetes descompuestos enterrados en el jardín por miedo a los ladrones. Incluso los marcos alemanes se pueden convertir todavía en euros. 20, 40, 50, 51 y 13 centímetros. Martín Bebar es el detective de la casa y estos billetes son falsos. A veces sabe, nada más verlos, de qué imprenta falsificadora provienen. Las falsificaciones suelen ser más suaves. El papel de los billetes es rugoso. No es papel normal, sino de algodón y eso se nota. Pero para descubrir falsificaciones de calidad, necesita recurrir a la técnica. Las falsificaciones brillan bajo los rayos ultravioleta. Y al ampliar los billetes, se detecta cualquier error. Hay casos muy curiosos, como cuando encontramos billetes de 300 euros. No existen billetes así en circulación, pero todo lo que parezca dinero funcionará en algún sitio. Lo malo de los roedores es que usan la fibra para hacer sus nidos. Es decir, que se la llevan a otro sitio. Esta vez el ratón se contentó con poco. Herzog podrá restaurar una mitad de cada billete y devolver el dinero al agradecido ahorrador.